Bueno amigos, eh... Ah si, teníamos que hablar con... Con la señorita reina Una chapa de la hostia, no va a pegar ahora Y luego que no se me olvide, que no se me olvide luego, eh Para nada, porque tengo que comprar la hostia de cosas de estas Sobre todo de pescado Preparaos, pillad un montón de mierdas de pescado Porque es obligatorio A ver, con lo que tengo, creo que me da Pero aun así, no estoy seguro, así que... Y ya está Así de judido es Ay señor, los japos Anoche que... Que Souler se enteró del plan mío y el de Carlto De que nos íbamos a ir Este mes que viene a... A un restaurante japo Y se cago en nuestro muerto, dijo Putos emotacos de mierda, japos de mierda Nipofrikis Le haría una rabia que nos fuéramos ahí A un puto restaurante japo Y cagar fuego ahí con el ramo en picante Yo soy... Yo soy un poco marica para las mierdas picantes, eh Las cosas como son Yo me informaré bien, a ver A ver, por una parte que no es una experiencia Lo más cercana a lo japonesa posible Pero por otra Lo picante Me jude Así que Waka y la reina Trabajan juntos Porque esa bola la vimos Nada más derrotamos a Orochi Que estaba hablando con Waka Y esa bola Es de la puta reina Sí, sí Ahora Está muy decidido De que le vamos a partir la cara El Isun está todo cabreado Con la reina Por haberse estado tocando el toto En vez de hacer cualquier cosa Pero cuando se gire Y vea que está buenísima Ya ahí se terminó la reina Y como siempre Las mujeres Dominarán el universo Esperando Esperando Sí que has estado esperando Hija de puta Que no has hecho nada Por tu pueblo Desgraciada Por gracias a Waka 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 Eh, eh Lo sabe Sí, sí Sí, sí Te atormenta tanto Que estabas ahí Tocándote el toto Todo el rato Haciendo ahí Masturbación Sí, sí Muy creíble Todo Lágrimas de Cucudrilo Muestrate, maldita zorra Y ahora es cuando oís un muere de amor Pues me imagino que en el restaurante japonés este que iremos Me informaré a ver de uno que no sea excesivamente picante Porque según lo que dice la gente En Japón lo que se entiende por picante normal es picante fuerte Lo que se entiende por picante leve es picante normal Ya está Ya ha caído como una mosca Pues otra vez, que un muere de Ganga No, 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 no. Desaparece cada día al atardecer. Yándose a una nueva localización. Y nadie sabe dónde reaparecerá próximamente. Yo no sé qué coño me estás contando, no tengo ni puta idea. La verdad es que luce bastante bien esta remasterización, ¿eh? Este tipo de juegos con este tipo de estilo artístico, gráficos del shading y eso, por lo general suelen envejecer bien. O sea, a día de hoy estoy seguro que lo cambio original de PlayStation 2 se sigue viendo bien. Y lo mismo que pasa con Wind Waker de Gamecube. Con eso puede ver el futuro. Entonces, me imagino la conexión entre Waka y el futuro es esta pava. Gracias a la bola, esa, pues esta pava le iba diciendo el futuro a Waka. Y por eso Waka era profeta con la bragueta abierta. Perdón, se me ha escapado. Por eso es un encerro. Por eso es un encerro. Y por eso es un encerro. Ya mí me ha dado cuenta de que yo me he ido a apretar a los monto, ¿eh? Porque yo no me he ido a apretar a los monstruos. No me he ido a apretar a los monstruos. No, no, no me he ido a apretar a los monstruos. No, no, no me he ido a apretar a los monstruos. Sí, sí. Como que era tan fácil como meterse en sus tetas. Gracias por avisar, puta. Erector. Yo ya no digo nada más. Ya está todo dicho, amigos. Menuda mierda de excusa. No, yo no hago nada porque he visto el futuro y sé que os vais a sacar el rabo. ¿Eh? ¿Para verme el rabo? ¡Jajaja! 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 ¡Para verme el rabo! ¡Jajaja! Bueno, ¿qué dices? ¡Dímelo! Esto es culpa del dragón ese. Es un dios marino. Pero sin el dragón del agua no podemos alcanzar la isla Oni. ¡Habla puta! ¡Dilo de una puta vez! ¡Dilo tuyo! Buah, y mola mucho cuando te están contando una historia y sale ahí en plan en papel tipo manga super antiguo japonés en la hostia. Es muy bonito. Tiene un poder artístico-cultural este juego impresionante. Eso creo que es el mayor valor que tiene este juego, por lo que se debe recordar el juego. Tanta traición y cultura japonesa metida en este producto. Eso es lo que destaca, diría yo. ... Están cerrando. Este es el planazo. Ella verá dónde aparecerá la isla y el dragón del agua pues nos permitirá llegar a la isla. Pero el dragón está fuera de control Ahí está el problema Y ahora vamos a intentar solucionarlo Sí, me haré su amigo ¡Lo hacemos! No sé qué pasará si dices que no No tengo ni puta idea Pero bueno, supongo que tendrás que volver a hablar Para seguir con la aventura O si no te comes una mierda Y con esto ya podemos ir Al último overworld del juego Overworld Si este overworld ya era así un poco marino El siguiente es más marino aún Y tenemos que llegar a los dominios dragonianos Tipo dominios Zora igual Así que estará rico nudo Souler el primer segundo del juego De este juego Y se corta las venas Nos hemos metido en un lío De tres pares de cojones ¿Para qué nos metemos? ¿Quién nos ha mandado una? ¿Quién? Ah, pues sí Muy rico nudo Ay, señor, señor Voy a ir comprando alimentos Que nos va a hacer bastante, bastante falta Y bueno En cuanto a ítems Como vámonos Porque vamos a imitar Vale De esto de puta madre Y de esto Me molaría tener más La verdad Pero bueno Pero bueno Pues eso Con un poco de suerte Hoy nos pasamos el juego En fin Paso de que me matan una chapa Hacen comentarios curiosos Si nos pillan que hemos entrado Pero paso Tipo como por ejemplo también En Majora's Mask Para Por ejemplo Cuando entras en En el sitio de los Bomber Y no te has pasado la historia de los Bomber Y sales por la puerta Sin haberlo hecho Y el Bomber te Te dice ahí ¿Cómo coño has entrado? No sé qué Porque la misma mierda Exactamente No Me he equivocado Qué bonito tío Es realmente bonito Y es que por ejemplo A pesar de que gráficamente Este mejor el Wind Waker De Wii U Y tenga ahí Esos efectos de iluminación Y todo eso A mí Personalmente Me gusta más El El de Gamecube Era un estilo Más Más clásico Y el estilo Y mucho más colorido El El de El de Wii U A ver Sigue siendo Selsaidin Y sigue siendo Hay Puta pintura Y eso Pero No lo veo tan Tan cartoon Como Como el de Gamecube El de Gamecube Yo lo veo más Cartoon Vale Hasta tener 20 De todo Aunque de pescado Va a ser Mejor prepararnos 30 Vale Puta madre Ya está Está todo hecho Hay ciertos juegos Que aunque gráficamente Sean peores Que sus versiones Remasterizadas Pero me quedo Con sus versiones Originales Y lo mismo Me pasa por ejemplo Con Ocarina of Time O Mayoras Mask Me gusta más Los juegos de 64 Que las remasterizaciones Lo hacemos Este O el otro Si vamos a hacer este A partir de ahora Esto como Como que ya da igual Porque siempre que tengamos Un combate O cualquier mierda En las que tengamos Que usar mucho de esto Vamos a pasar Del límite Y vamos a ponernos La chetada Ilimitada Así que A partir de ahora Si eso Vamos a dejar De subir esto Y vamos a subir La vida Y ya está ¿Qué decís Ernie? Estás calladete Habla Coño Habla Te doy el poder De hablar A ver Si intuyo Esta mierda Cómo va Nunca he logrado Saber cómo va Esta puta mierda Cómo se rompe Ni puta idea Chaval A ver Si Por el tema De gameplay Por el tema De gameplay Por ejemplo En Ocarina of Time Lo de Las botas de hierro Pues si que prefiero La versión de 3DS Pero por el tema Gráfico Me gusta a mi Más personalmente La versión original Y con Wind Waker Por ejemplo Me pasa lo mismo Con Twilight Princess Ya no te digo lo mismo He visto los gráficos En Wii U Y en Gamecube Y bueno Gamecube Wii Y me mola más La versión de De Wii U Pero con Wind Waker Me pasa al revés Me mola más La versión original El último Overworld Amigos Aquí tenemos que investigar La hostia de cosas Waka 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 La canción de Waka es preciosísima, 10-10. Los efectos de iluminación son lo que más llama la atención de Wind Waker HD. Y por lo que a mí me gusta más el de Gamecube. Por eso el efecto de iluminación. Sí, sí, te voy a dibujar. Te voy a enseñar un dibujo de una polla que te vas a morir al verlo, chaval. Sí, sí, mucho dice que es artista, pero después un pollo le pide un dibujo y dice que Nanai. Entonces, ¿qué tipo de artista es? Sí, no, no, no. Gracias. Atención. A ver, esto a lo mejor podría considerarse un poco spoiler del futuro, pero es un poco tontería. Está contando la historia de Issun. O sea, Waka ha hablado con el abuelo de Issun. Y el abuelo ha dicho que su nieto, que era su aprendiz, huyó de su casa. Y cogió la pintura del viejo de una Sprite. Ahora mismo no me acuerdo lo que era, tío. O sea, que el nieto en plan como que se está aprovechando del abuelo, de las pinturas del abuelo y se está haciendo pasar por él. O sea, como si fuera un impostor. No, no, seguro que no, Issun. Segurísimo que no. Le hizo un judaso a su abuelo. El muy putito. Waka es un personaje muy, muy misterioso. Waka, Waka. Eh, eh, está muy... Porque esto es así. A ver, Sukai. Creía que me iba a costar más, pero bueno. ¡Uh! No, voy a pasar de enemigos. Ya iremos ganando pasta. Con algunos enemigos obligatorios. No os preocupéis. Que... De momento no necesitamos nada de pasta. Nos sobra completamente. ¡Me sobra toda la pasta! ¡Ah! ¡Qué bonito, tío! ¡Sí, lobitos! Bueno, lobos, eh, zorros. Es un puto Ninetale. Waka, Waka, eh, eh. Más, más pronto... O sea, más temprano que tarde le conoceremos. Haremos la historia de... de ese tío. Y perdón, me he rayado muchísimo. Este no es el último overworld. Es el penúltimo. Lo siento, me he rayado. Sorry. Es el penúltimo. No sé por qué he dicho que es el último, tío. No me he acordado para nada de la última zona del juego. Penúltimo, penúltimo. Lo siento, amigos. Lo siento completamente en el alma. Y esto era... Restaurante. En el fondo, todo el mundo lo sabe. Hola, gordi. A ver, los putos gordos. Putos bullies de mierda, les reviento. Por cagay. Putos bullies asquerosos. Dicen que el pavo este ha llegado a... A... Al reino... Al dominio dragoniano bajo el agua. O sea que, efectivamente, está bajo el agua. Tengo que sumergirnos. Submergirnos. No es porca, es orca. Porca. Es un enviado del... Del palacio dragón. Y solamente viene para la gente que lo merece. Bullies asquerosos de mierda, desgraciados. No tiene nada de educación. Y tanto, solamente los cobardes se enfrentan a alguien así. O sea, tres contra uno en vez de uno contra uno. ¿Y por qué meterse? ¿Por qué? Sí, ahora se va huyendo como maricas. Sí, sí. Cuadra completamente. En el fondo del mar. Hola. Eso sí que es un porca. Es un porca. No. No. ¡Suscríbete! 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 Esperá os ¡Hastais! ¡Hastais! No, 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 no. Sin la I y sin la R ya no puedes escribir Gameridix, eh Escribes Gamedx Eso escribes Si quitas la R y la I Ya no podría ver mis videos Porque no podrías ponerme Sin embargo Alex el capo si que Si que lo puedes poner El Serdi Es el mejor soldado de la historia No, no, no Mira a Serdi 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 Puto Serdi No, a Serdi no Ahora me revienta Como en Wind Waker Eh, vacas Es Lóbulus También podrías buscarlo Podrías seguir viendo videos De Lóbulus Con ese teclado Dejaría de ver mis videos Porque no podías buscarme Como me comentaste en el pasado Que no sabías Como escribir mi nombre Y solamente me encontrabas Por la guía de Majora's Mask Y eras tan pollo Que no sabías ni suscribirte Pues Pues volverías A los viejos tiempos Que bonito A ver putillas Que tirri viento Te dejo en suelo Hecho humus Te parto Barapan En nuca Y te dejo en suelo Hecho humus Barapan Hostia Este Este da un poco por culo Un poco bastante Y yo Y yo Puta Y ya está Venga Me he marcado un tiempazo No me toquen los huevos Que coño Me está diciendo Y mi tiempazo Que pasa Si me ha sacado El rabo Eh Que es esto Son kunis El kunis Eh Que bonito A ver Dejarme en paz Dejarme Y ya está A ver ¿Dónde está Porca? Porca Es buenísimo Pero espérate Porque aquí Aquí hay secret A secret passage No vamos a poner Las botas Chaval Completamente igual Que en Zelda Pero Igual A ver A ver Kune Jots A ver Kune Jots Lo muerdo Lo muerdo Le reviento A ver si me dejáis Soy rico nudo Straight bet Y ya está Vuelvo a ser Dios Un poquito más y volvemos a subir la vida Es que ya De cara al final del juego Estás usando todo el rato La chetada esta que te pone Que te pone infinito poder mágico Entonces es tontería seguir subiendo el nivel mágico Es completamente una monigotada Y ahora amigos les enseñaré Cómo escapar de un combate en Okami Así se hace amigos Y de otro también A ver El puto porca El puto cerdy El puto cerdy El puto cerdy Ahí está Oni Island Creo que se ve bastante Esa isla que tiene mala cara Y esa torre es el próximo lugar al que tenemos que ir Porca Porca Que bonito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que bonito Que feliz Va a ser que a ti no Puto cerdy Toma A tomar por culo Viena por papa En vez de un delfín Azul o gris Como Como son los típicos Y luego los raros Que son delfines rosas Es una mezcla de ambos O sea Tiene colores azules Grises Y rosas No hay ningún puto delfín que sea así Es subrealista Es como un delfín dálmata Igual Yo ya me subo Ya quiero montarle Montarle Igual que a Padme A ver Puto cerdy Ven aquí Que sí Que ahora nos enseñarán A manejarle Pero aún no puede llegarnos al palacio dragón A ver Que coño Que coño hay que hacer La entrada Al palacio dragón Es un remolino Pero oculto hasta ahora Hay que encontrar Ese remolino Por qué señalará Justamente A la puta torre A mí también Lo odio a muerte ¿Quién coño inventó Los controles invertidos? Es puta mierda Hablamos aquí Porque creo que Sí Aquí podemos pillar Algunas cosillas Pero digamos Que de aquí Podríamos pasar Completamente Pero qué sé Si nos dan unos orbes Pues mejoramos la vida ¿Veis? Hay orbes Y treasures Y ya está Y Scooby-Doo Papá Nos vamos Pa la torre Y esto recuerda A Wind Waker Ahí Ir por el mar Que sí No me cuentes Tu puta vida Me recuerda Echo de Dolphin Hay miaullidos Hay mininos Ahí Echo Dolphin Yo lo tuve Para Dreamcast Molaba mucho Un simulador De ser delfín El Dreamcast Molaba mucho Porque era en 3D Al contrario Que Los anteriores Que sacaron Otras consolas De SEGA Y por eso Necesitamos La hostia De pescado Vamos a A tener que usar 50.000 veces Lo de pescado Estaba muy guapo El juego Y aún lo pasaba Muy bien Ahí manejando El delfín Y yendo ahí Por el mar Y todo Molaba muchísimo Muchísimo Un puto simulador De delfín Tío No me acuerdo Si tenía modo historia O no No sé si tenía historia De que tenías que encontrar A tu madre Que había desaparecido O cualquier mierda Así Tipo Tipo Disney Que atormenta a los niños Esto va a ser un pateo De la puta hostia Hay que subir Arriba del todo Y ya veis que son La hostia de pisos Y lo peor de todo Es que yo estaba Sin comida De gato A punto de llegar Al final Ya se me acabó Y tuve que irme Y luego volver Pero Pero llegué a una zona En la que hay un teletransporte Arriba Tampoco fue para tanto No tuve que Que hacerlo todo de cero Pero Pero coño Aún así Un parón Cuando ya tenía ganas De terminar Y después volver Pues me tocó la polla Fuego Que extingue el fuego Pues el puto viento En este juego Que Chris Codiga Pokémon El agua Pokémon tipo agua Pasad de ellos A partir de ahora El tipo viento Será eficaz Contra el fuego El agua Ya no va a hacer Una mierda Aprendete eso Pokémon Ho 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 Echo De golfin Junto a Sonic Adventure Y Subcalibur Fueron de Fueron de mis primeros juegos En Dreamcast De mis putos primeros juegos En Dreamcast Chaval Y que más juegos Recuerdo Bueno Crazy Taxi Porque no puedo pasarlo No podía pasarlo Que raro Crazy Taxi Un clásico Arcade Había un juego Tipo Smash Bros Pero de Sega Y este también Lo tuve Muy divertido Después Había un juego Que era tipo Tipo Acción Aventura Pero era un juego Muy raro Era un juego Rarísimo Tipo Acción Aventura Pero muy muy raro Que creo que también salió Para Xbox Y no me acuerdo Si para Playstation 2 También Y que manejaba De repente Ibas por una ciudad Tipo GTA Y Pero era Acción Aventura Y tenías que Que hacer misiones raras Y eso Era un juego Rarísimo Tío Tenía un montón de cosas Y no solamente Era Acción Aventura Sino también tenía Hay mierdas De De puzles Y luego Era Era tipo GTA También Era rarísimo Tío No me acuerdo Cómo se llama Ese juego Después El juego De no sé qué Isle of Man Ese también Lo tuve Para Dreamcast Zenmue También lo tuve Por supuesto Y qué más juegos Tuve En su día En Dreamcast No me acuerdo De más Ahora mismo Mi primera consola De verdad Chaval Y a lo mejor Os preguntaréis Y cuál dirías Que la mejor Consola De todos Los tiempos A ver Para mí Mi consola Favorita Es Nintendo Gamecube Aunque Switch Si tuviera Mejor catálogo Aunque ha empezado Muy bien Pero ahora Se están relajando Estaría ahí Con Switch Porque Joder Switch El Breath of the Wild Uff Y no solo El Breath of the Wild Sino más juegos Vamos a conseguir Un Celestial Breath Pero bueno De momento Gamecube Se mantiene En el trono Como Mi consola Favorita De todas Pero Siendo objetivos Siendo objetivos Yo creo que La mejor consola De todas Sería Play 2 A ver La mejor consola De todas Si nos ponemos En cuanto a aspectos técnicos Pues obviamente Es Xbox One X En cuanto a aspectos técnicos Ya luego En cuanto a catálogo Es otra historia Pero Considerando todo Y considerando En su momento En su momento histórico Yo creo que Playstation 2 O sea Considerando Cada consola En su época Con su capacidad Técnica En su época El catálogo Que tuvo Etcétera Pues eso Yo diría que Playstation 2 Es la mejor consola Que De toda la historia Porque Ha sido la consola Con más Con más vida De todas Ha tenido Una temporada De vida Sumamente larga Y ha sacado Yo creo que más Que más juegazos Que ninguna otra consola Creo Play 2 Si no me equivoco Es la consola Que más catálogo Tiene de toda Tiene de toda la historia Y Y los juegos Son los que cuentan Eso es lo que cuenta Al fin y al cabo Que si Que le faltarán Muchos juegazos Que tenían Otras compañías Como Nintendo Y Microsoft Yo que se Halo Zelda Por poner ejemplos Pero es que Tampoco lo necesita Es que tiene Juegazos De todos los géneros De todos los géneros Posibles Y tiene más juegos Que ninguna No tendrá Esos juegazos Específicamente Pero tiene otros Que los suplen Yo creo que Objetivamente hablando Playstation 2 Es la mejor consola De la historia El catálogo Brutal Jodidamente brutal Y el bunker Se puso Playstation 2 Y E históricamente Playstation 2 Tiene un valor Inigualable A lo mejor Si no fuera Por Playstation 2 El mundo De los videojuegos No Seguramente Si no fuera Por Playstation 2 El mundo De los videojuegos No sería Como es a día de hoy Que Que hoy en día Pues la gente Ve los videojuegos Como normal Salvo Los gilipollas Adultos De televisión Que No tienen ni idea De esto Y se ponen A criticarlo Y Y nosotros Que vemos Las cosas Como realmente Son Nos quedamos Pero ¿Vosotros en que puto siglo ¿Vosotros en el siglo XV o que? Pero Playstation 2 fue Esa consola Y luego Luego pues Hubieron más factores Que ayudaron Como Nintendo DS Como Como Nintendo Wii También Pero Fue Playstation 2 Quien supuso Llevar los videojuegos Al A todo el mundo A toda A toda la gente Gracias a Playstation 2 Eh Se hizo popular El mundo de los videojuegos Cuando Antes No era para nada Popular Era cosa de Cuatro frikis Y Y si Realmente te encantaban Los videojuegos Se metían contigo Eso seguro que tú No lo has vivido Puto Ernie Pero los niños De los noventa Si que han vivido eso El que ames a los videojuegos Y se metan contigo Porque juegas a los videojuegos Y te digan que Que Eres un adicto a los videojuegos Que estás loco Que Que Vas a ir Por ahí Matando gente No se que 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 vas a A perder toda tu vida Eso tú no lo habrás vivido Porque tú Ya naciste En la época de Playstation 2 Pero La gente que estamos de antes Que estamos desde Prácticamente La Nintendo 64 Esa mierda Las vivimos Que se meteran contigo Simplemente por jugar a videojuegos Que a día de hoy Si alguien se mete contigo Por jugar a videojuegos Eh Es un normal Vamos a ver Nadie se va a meter contigo A día de hoy Por jugar a videojuegos A no ser que tenga Más de Más de Cuarenta y algo de años Si hay mucha gente De más de cuarenta y algo de años Que juega a videojuegos Pero ya saben Los típicos que no tienen Ni puta idea de este medio Que son de la televisión Y todo eso A día de hoy Nadie se va a meter contigo Porque juegues a videojuegos Se meterá contigo Por cualquier otro tema Que no debería ser así Nadie debería Por 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 qué meterse contigo Pero al menos Es una cosa menos Por la que no se meten contigo Algo es algo No entiendo El por qué Tener que meterse Con Con alguien No No lo entiendo Que necesidad hay De 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 tener que Que enfrentarte a otro Insultarle lo que sea Es algo que Que no No logro comprender Pero bueno El ser humano es así De De subnormal Te molo eh Lo del marica del 97 Te molo muchísimo Está más hambriento Que vamos Está En un día sin pan Hará siglos Que no come Putillas Pues al final Parece ser Que necesitaban unos Nueve o diez pescados Parece ser que Cuando vine ahí No tenía No llegaba A nueve o diez Tendría a lo mejor Siete o ocho Miau Uya Como chingui Que chingui Hasta hace nada Estaba aquí En mi habitación Pero luego Abrí la puerta Y se fue El muy putito Está durmiendo Más a gusto Que un arbusto El muy putote Este poder No se No se usa Casi nunca Es la misma historia De siempre En los juegos En los que Obtienes Diversos poderes O armamentos O lo que sea Armas por ejemplo En Zelda también Hay algunas Que se usan mucho Y hay otras Que solamente Lo usas un poquitín Y ya dejas de usarlo Siempre pasa Tío Siempre Si parecen igual Tío Más que un gato Parece un puto lobo No se No se Las voces Que le ponen Los animales Tío Son buenísimas Dios de los muros El trepamuros Pues media horita y nos iremos al descanso Porque me estoy muriendo bastante de hambre Estoy en África Que si El tutorial de mierda El tutorial bananero Me dejas ya Y ya esta Puedes dirigirlo como quieras Puedes dibujar una polla si te sale de la polla Putos tutoriales Y ya esta amigos Ahora simplemente se sube y ya esta Realmente no tenemos que subir aquí para nada Pero pillamos esto Y ya esta En serio En serio tío Hemos conseguido el poder Nos podemos ir a tomar por culo Vamos desgraciados Y usamos el power Porque el descanso es muy importante Porque nosotros Hacemos un directo De 5 horas Y emitimos media hora Y descansamos 4 horas y media ¿Por qué? Porque el descanso es muy importante A ver ya que estamos aquí Ahí creo que no necesitamos ir para nada Joder me cago en Dios A ver Vale por fin Pero ya que estamos Pues lo hacemos y ya esta Es un poder muy interesante Una pena que no se use más Siempre pasa lo mismo Hay poderes Bastante interesantes En muchos juegos Sobre todo pasa en Zelda Con las armas En los Zelda clásicos En Breath of the Wild Ya eso no existe Que Que los usa solamente Un poquitín Y ya no lo vuelves a usar Y dices tío Con lo que molaba usar esto Por ejemplo En Toy Princess El aerodisco No se usa para nada Y eso es que se le dio bombo Al aerodisco en su día Pero no se le da absolutamente Nada Nada de De bombo No sirve para nada Una vez te pasas El patíbulo del desierto En Breath of the Wild Han cambiado el sistema La mecánica de Zelda Que antes era todo por armas Y por armas Ibas desbloqueando zonas Y también Te ibas pasando absolutamente todo La mecánica era ir consiguiendo armas Si en Breath of the Wild Como han hecho Un juego completamente En un mundo abierto Y que te lo puedas pasar Cuando quieras Pues eso Han tenido que eliminarlo Y es bastante comprensible Y de hecho Ya iba siendo hora Porque Ya son muchos Ya son muchísimos Zelda Ya son muchísimos años En la saga Había que cambiar ya Había que hacer Un juego Completamente Distinto Sin perder la esencia Pero completamente distinto Lo han logrado Los cabrones Les ha salido La jugada De putísima madre Yo no se como cojones Les ha salido Todo tan bien Porque Cambiando tantísimo La saga Y aun así Que tenga la esencia Y han cambiado Casi todo Han cambiado Jodidamente Casi todo Y han quitado Las armas Y bueno A lo mejor Puedes echarlas De menos Las armas Pero Hay que entender Las cosas como son Y es que Necesitaban Hacer un cambio Y ahora ha renacido La saga Y ahora pues Hay dos puntos De partida En la saga Zelda Bueno Realmente Hay tres puntos De partida El primer punto De partida El obvio El origen de todo El primer Zelda El segundo Zelda Ocarina of Time El juego que llevó Las cosas a las tres dimensiones Y no solo eso Sino que añadió Más cosas Y ahora el nuevo Punto de partida Es Breath of the Wild En los Zelda clásicos Estilo dos dimensiones O Zelda minoritarios Pues están basados En el Zelda original Y sobre todo También a Link to the Past Que en Link to the Past Es como una mejora Absoluta De la versión original De Zelda Pero después Hay otro punto de partida Otra tendencia En la saga Zelda Que es Ocarina of Time Que son los juegos Ya más tochos De la saga Los más grandes Importantes Los 3D Sobre todo Va Me reviento Me reviento chaval Pero muy fuerte Y entonces Antes de Breath of the Wild Los juegos de Zelda Se hacían de dos maneras ¿Qué vamos a intentar hacer? Un juego clásico Tipo Tipo A Link to the Past Tipo el primer Zelda Pues eso eran los Zelda portátiles Los Zelda en dos dimensiones Y eso Que se parecen a A Link to the Past Y el primer Zelda Y después Ya los Zelda Más importantes Pues siguen la estela De Ocarina of Time Simplemente Es una mejora De Ocarina of Time Toman la base de Ocarina Y añaden Y ya está Pero no hacen No hacen ninguna cosa más Sin embargo Con Breath of the Wild A partir de ahora Hay un nuevo punto de partida Hay una nueva forma De hacerlos Zelda Una nueva forma Que antes no estaba Y con Breath of the Wild Ha surgido Mira este como Como la pava esa De Wind Waker Que miraba las lunas En la taura Pues igual La galaxia Remolino Así que el remolino No está en las aguas Sino en el cielo Un grupo de estrellas Que vuelvan en una espiral Como si fuera un remolino Y con eso podemos acceder Al Al Palacio del Dragón Un momento Un momento Un momento Esperad un momento Amigos Porque acabo de notar Como Una Entrecortada Suena muy mal Lo de entrecortada Suena en plan Como Como si fuera Un gatillazo Mientras estás echando un polvo Pero acabo de notar Una entrecortada Que en el directo Del otro día Noté esa entrecortada Y luego Se jodió la emisión Se jodió la puta emisión Y tuve ahí que Reestructurar El audio Con respecto al vídeo Y no No quiero que pase eso Ya está No creo que me jodan Vale La entrecortada Vale Tiene que hacer De noche A ver Si tienes algo Más que decir Vale Ah Así de fácil Y de repente De noche ¿Cómo te quedas? Wow Wow Da la review Vale Ya me acuerdo Lo que hay que hacer Mismo Y ya está Amigos Es que es flipante Todo esto Lo estoy haciendo De la puta memoria De cabeza Como el negro El meme del negro Todo esto De puta memoria Es flipante Y estamos yendo Toffo yaos Y de memoria De momento Yo no De hecho Oye Yuna 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 Vale Ha parecido La galaxia Pero ahora Hay que transformarla En realmente Un remolino Que 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 Gire Activamente Yuna 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 Mola la hostia de esta mierda No me acuerdo si había que Hacerlo así, simulando un remolino Ah, es con el poder del viento No me acordaba Y una vez más, y esto ya estará, amigos Eran tres veces Y ya está, la entregada al palacio La entrada A ver, porca Serdi Todo de puta memoria, amigos Las zorras Eh, eh ¿Pero qué dices, Kik? Pues como en el puto Kingdom Hearts Es Perry Jeje, ¿se acuerdan, amigos? De cuando fuimos a... A la... A la corda Con Sandra y su amiga, la fea ¿Se acuerdan, amigos? A ver, es el puto Water Dragon Walter Walter Walter, Walter Dragon ¿Qué cabrón? Y todo esto para ir a la puta Oni Island Toda esta puta mierda Ahora viene una chapa bastante buena Bastante riconuda Y nos darán acceso Y nos darán acceso A dos salas De... Del palacio del dragón Si vamos a una sala Podemos conseguir poder infinito Para poder teletransportarnos Sin necesidad de las... De las monedas De... De las monedas estas de sirena Eso voy a pasar de hacerlo Otohime contra el dragón Vale ¿Qué es la reina de este sitio? La reinonda Y la otra sala, pues, era La sala a la que tendremos que ir Para hacer una mini mazmorra Es una mazmorra, sí, pero... Pero es pequeña No os preocupéis No... Es... Es corta Enseguida nos la pasamos No os preocupéis Que la mazmora realmente larga Viene después de... De esta mierda ¡Gracias!